Bienvenidos una vez más a esta columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 14 de septiembre y usted ya está viendo el título Una cuestión de confianza. Y como es de costumbre, tomamos como punta del ovillo nuestro comentario, nuestra columna de hace una semana que todavía está en la web, en la página de nuestra emisora, cuando parafraseando al expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, nos preguntábamos qué podemos hacer todos nosotros por la Argentina y apuntábamos a un hecho que tenía que registrarse y se registró finalmente en el transcurso de la semana que termina que fue la reunión del gobierno con los gobernadores. Por ahora, según los observadores, para la foto. Veremos ahora que por precepto constitucional, en estas horas, el gobierno tiene que enviar, el Poder Ejecutivo tiene que enviar al Congreso el presupuesto 2019, cómo se desarrollan esas negociaciones y cuánto están dispuestos a ceder unos y otros para remitirnos a esa frase que decíamos en el título de la semana que podemos hacer todos por la Argentina. Obviamente, también señalamos y lo reiteramos, hay diferentes grados de responsabilidades. Pero además, en la semana que está terminando, se añadieron dos temas, dos títulos que para la Argentina son bastante conocidos y para los argentinos. Convertibilidad, a partir de un comentario formulado por un asesor de la Casa Blanca. Y algunos comentarios locales que hablan de la reestructuración, la posibilidad de una reestructuración de la deuda externa, que debería ser voluntaria, si no se caería nuevamente en un default. Todos estos temas los hemos desarrollado en dos notas que ya también están en nuestra página web, con el analista político Rosendo Fraga y con el economista Agustín Echevarne. Porque, ahora volvemos al título, es una cuestión de confianza. Como nos miran desde afuera y como nosotros nos miramos de adentro. ¿Es reciente? ¿Es de esta administración, de la anterior? ¿O son décadas de desconfianza de quienes nos rodean en el mundo y nosotros mismos que, por ejemplo, al mismo atisbo de una crisis, corremos a refugiarnos en el dólar? Por eso, insistimos en este tema que va a ser medular y, nuevamente, lo decimos en términos futbolísticos, la pelota está en el campo de la dirigencia argentina. O sea, no solamente política, para definir el rumbo de los próximos meses, dejando de lado mezquindades políticas.